Para la señora Lourdes, ¿dónde vamos a copiar el sonido en serio? ¡El Monilito! Para mi gente de El Salvador, ya es en Latinoamérica, por semana, ¡un saludo! ¡El Monilito! Para mi gente de El Salvador, ya es en Latinoamérica, por semana, ¡un saludo! Para mi gente de El Salvador, ya es en Latinoamérica, por semana, ¡un saludo! Para mi gente de El Salvador, ya es en Latinoamérica, por semana, ¡un saludo! Para mi gente de El Salvador, ya es en Latinoamérica, por semana, ¡un saludo! Para mi gente de El Salvador, ya es en Latinoamérica, por semana, ¡un saludo! ¡El Monilito! 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 ¡Suscríbete!